Iba a seguir Patricio Rodríguez Con el destino de Grecia y el jugador por ahí aguardando otra posibilidad de Brasil Pero bueno, me acerco al técnico que gentilmente nos está esperando Y le pregunto por el caso Se sabía, ¿no? Que Patricio Rodríguez no iba a seguir ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes Y suponíamos que iba a ser así Pero bueno, ya parece que se termina la historia Con un final feliz para Patricio Que es lo que tenía ganas de que pasase Él lo transmitió y lo dijo Que un préstamo no quería porque independiente no servía Así que es valedero su pensamiento Y bien por independiente de lo institucional Porque le entrará un día muy importante Deportivamente es una baja sensible Y bueno, que preocupa Y de lo que venías trabajando aquí en Tandil En cuanto a los futbolísticos Ya no lo contabas en los ejercicios No lo ponías como los titulares Y no lo venía usando Suponiendo esto, no lo venía usando De hecho, hicimos fútbol el sábado para cerrar la primera semana Y a él y a Julián no sé participar Por eso de que se puedan llegar a lastimar O pase algo El resto sí lo han hecho a la par de sus compañeros Así que nada, veníamos sin contar Salvo que pasase algo Y te digan, bueno, no Definitivamente se queda Pero suponíamos que iba a pasar esto Te cambio un poquito de tema Hoy se va a conocer el fixture Del próximo torneo Pero ya hay rumores Ya andan hablando y dicen Que independiente Visita a Nules en la primera Y tiene el clásico con Racing en la tercera ¿Esto te preocupa? ¿Es lo mismo para vos? Bueno, nada Es el fixture Es lo que hay Hay un sorteo O un armado determinado Y si independiente le toca a eso Será porque Porque tiene que ser así No, no, no creo que haya Nada detrás de eso De ninguna manera Walter, puedes saludar a Cristian Díaz Cristian, buen día Walter, buen día ¿Cómo te va? ¿60 puntos hay que hacer? No, ¿por? No, no, pregunto Esa es la especulación Que todo el mundo hace Yo escucho a los hinchas de Independiente Que dicen Hay que sumar 60 puntos En los dos campeonatos Hay que sumar Hay que andar bien Hay que tratar de De ganar más de lo que se empata o pierde Pero después de los puntos Eh A ver Me gustaría ser muchos Pero Hay muchos equipos Que están en la misma situación Que nosotros Entonces será una Una pelea de 8 o 9 equipos Eh Porque en esa En esa situación Encontramos a Newell Tenemos a A San Lorenzo Eh Kilmer recién ascendido River recién ascendido Ya te dije 5 con nosotros Eh 6 Unión 7 Rafaela 8 San Juan Que están en los 48 En 48 y 50 puntos Y después Si a 10 puntos Aparece 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 Goy Cruz O sea Tenés 8 o 9 equipos Hasta llegar a Goy Cruz Está bien Noto que Te van llegando refuerzos Y todos en una zona de la cancha En una misma zona de la cancha Porque Si bien Rosales puede jugar un poquito más adelantado Es mediocampista Eh Zapata Es mediocampista Ayer Eh Santana nos decía Que viajaba hoy Eh Después del mediodía De Asunción del Paraguay Para aquí Para hacerse los exámenes médicos Y para sumarse a la pretemporada Esa es la zona más flaca de la cancha Por eso tantos refuerzos Tenemos una necesidad Y el trabajo que está haciendo Es realmente muy importante La gente en Buenos Aires Está Moviéndose No te digo desesperadamente Pero moviéndose Con prisa Y sin pausa Para encontrar Las soluciones A los problemas que tenemos La mitad de la cancha Necesitaba soluciones Y las vamos encontrando Pero En defensa También necesitamos Y la dirigencia lo sabe Necesitamos prácticamente Uno por posición O sea Estamos necesitando Como mínimo Cuatro Cuatro defensores Tenemos un solo lateral derecho Tenemos Ante la eventual partida De Julián Nos está faltando Un central Para tener cuatro Sumando a Cáceres O sea que necesitaríamos Uno más Para tener cinco Y cinco contando A Samuel Cáceres Que vino para Para pelear Para ir creciendo Pero insisto Que los jóvenes No son quienes Quienes tienen que llevar El peso de esta temporada Y en el lateral izquierdo Teniendo en cuenta Que La única opción Que hoy barajamos Y que la idea Es que juegue de volante Es la del maleo Ferreira No tenemos La del izquierdo Así que Hay mucho trabajo Ferreira que puede irse A Olboys El último que apague la luz Entonces No, no Eso es lo que dicen En Olboys Dicen que están negociando Por lo menos Que tienen intención De tenerlo Desconozco Así que Olboys puede decir Lo que quiera O lo que piense Nosotros estamos Trabajando Lo que digo Es que El maleo Es más probable Que tenga posibilidad De jugar En un medio campo Que de lateral En tanto y en cuanto Lleguen laterales Si laterales no llegan Muchas más opciones Las tenemos Cristian El Bambino ¿Cómo te va? Hola Bambino ¿Cómo estás? Todo muy bien ¿Por qué elegiste A Pablo Rosales? Vos sabés que yo A ese chico Lo hice debutar En Neubel Cuando era muy jovencito Muy jovencito Y yo quería preguntarte ¿Por qué lo elegiste A Pablito Rosales? Pablo fue ofrecido Al club En el inicio De De las De negociaciones Por incorporar jugadores Y es un jugador Que Que gustó Le gusta la dirigencia Me gusta a mí Le gustó también A A Bocchini Que eso para el presidente Es importante Y Y Y suma Así que bueno Tiene gol Es un jugador Que se desenvolve Como Como mediocampista ofensivo También puede ser Un segundo delantero Se recuesta sobre los costados ¿Sabés cuál es la máxima condición? Cristian La máxima condición que tiene A ver Siempre recibe libre Siempre Es tan inteligente para jugar Que siempre recibe libre Lo va a saber No cuando lo conozca más a fondo En el transcurso de los entrenamientos Él siempre está libre Para recibir Mira La primera parte Que hicimos de fútbol Que fue Como decía El fútbol pasado Utilizamos a A Fred Como un engancho Y a Pablo Y a Farías arriba Y lo que más Me gustó De 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 esa sociedad O De esos jugadores Es que se buscaron mucho O sea Pablo buscó mucho Al Tecla Y viceversa De hecho En el gol que termina siendo Farías Es Una jugada Que el Tecla Juega con Pablo Pablo al Tecla Y el Tecla queda mano a mano Entonces Para mí Es importante Que los delanteros Se busquen entre ellos Si la pone bien entre líneas También Es muy bueno Lo conocemos No estoy descubriendo nada Y como decía antes Es del gusto mío Es del gusto de la diligencia Ha sido recomendado Por Ricardo también Que eso para la gente El club es importante Así que bueno Esperamos que Que nos pueda ayudar Y que pueda rendir A pleno aquí en el club Bueno Ahí están los dirigentes Haciendo gestiones Para buscar futbolistas Hoy también a la mañana Se conoció que Valles Podía Podía alejarse ¿Sabes algo de eso? Eh, no Desconozco Se va a dejar sin equipo Valles Yo me levanto Un plantel Extremadamente corto Y espero que no se acorde más Estoy esperando que se alargue Bueno, ojalá Ojalá ¿Hasta cuándo se quedan Por Tandil? Estábamos hasta el sábado 21 Y ya el lunes Retomamos los entrenamientos En Buenos Aires Que tenemos ahí Un par de semanas Armadas Si os quiere En el periodo de AFA Para Para iniciar el torneo Abrazo grande Chau Un saludo Hasta luego